Hemos hablado de la parte del secano, pero el tema de la agricultura siempre verde, los cultivos de servicio, también es una herramienta interesante en regadío, incluso mucho más, porque en secano nos vamos a ir muy limitados a sembrar en ciertos momentos que sabemos que el cultivo se va a desarrollar, si no pues tenemos que tirar de lo espontáneo como acabamos de ver. En regadío tenemos más juego y podemos hacer más aporte de cosas. En el tema del regadío, lo que se está detectando en ciertos problemas es un cierto monocultivo de un cereal de invierno y un maíz, principalmente maíz, de segunda cosecha. Y volvemos a principalmente cebada maíz, cebada maíz, cebada maíz. Problemas en el ciclo de invierno por monocultivo de cereal, problemas en el ciclo de verano por monocultivo de maíz, tanto en malas hierbas, en enfermedades y en plagas. Tenemos que diversificar los cultivos en ambos ciclos, los cultivos comerciales y en las ventanas que nos hacen romper esa, por decir así, esa idea encorsetada de tenemos que ir a estos dos cultivos porque son los únicos que me encajan en tiempos, pues a lo mejor en lugar de ir a seis cultivos comerciales en tres años, pues ir a cuatro cultivos comerciales en tres años y dos cultivos de servicio y que nos encajen un poco más. De tal manera que rompemos ciclos y entre medias solucionamos los problemas de invierno y solucionamos los problemas de verano sin tener que recurrir a círculos viciosos de gastos de insumos de fitosanitarios. ¿Cómo podemos plantear cosas o qué experiencias hay en esta manera? Aquí tenemos experiencias en Argentina donde por ese monocultivo de soja, pues empiezan a meter cultivos de servicio en el ciclo de invierno. Y el mero hecho de poner un único cultivo de servicio, en este caso beza con centeno, vemos qué efecto tiene la estructura del suelo. ¿Cómo cambia totalmente la porosidad solo con un único cultivo de servicio de un año? Pasamos de tener suelos totalmente compactados a empezar a tener suelos mucho más porosos con una mejor estructura, con condiciones idóneas para que se desarrollen más lombrices, etc. Aquí tenemos más experiencias de algún otro socio, en este caso con cultivo de mostaza en regadío y secano, en este caso las fotos son de regadío, con todos esos objetivos que buscamos, sobre todo los agricultores que las planteaban, con buscar esas raíces descompactadoras para airear más el suelo y por lo tanto que no se creen condiciones idóneas por el tema del fusarium del suelo, obtuvo más o menos buenos resultados. También se está utilizando el tema de la mostaza para biofumigación, para el tema de olivo, para la virticilosis. Ahí yo ya no sigo tantos ensayos, pero podéis encontrar ensayos sobre ese tema. En el caso de la mostaza, conocemos agricultores que nos han trasladado que en sus cultivos de servicio las han dejado de quitar porque previos a maíz han considerado que o han recogido datos de que han tenido influencia en una menor producción. Entonces, también tenerlo en cuenta que se está experimentando con qué cultivos de servicios y qué sinergias generan con los cultivos siguientes. Entonces, son datos concretos que habría que seguir analizando, pero bueno, que sepáis que esa simbiosis mostaza-maíz, pues a día de hoy habría que cogerlo un poco con pinzas porque podemos tener interferencias o a día de hoy tenemos referencias de no ser muy compatibles de cara a simbiosis entre una y otra. Aquí tenemos otro caso de Argentina. En este caso, la idea de esta diapositiva es que veáis cómo funcionan allí. Ellos, cuando van a cosechar el maíz, ya tienen implementado la avena. ¿Por qué buscar, entre otras cosas? Por adelantar los desarrollos para que se desarrolle mejor el cultivo de servicio en esos tiempos del ciclo, pero sobre todo por una de las cosas que tienen un problema de arrastre del residuo de la cosecha de maíz. De esta manera, la nascencia de este cultivo de servicio lo que hace es atrapar el residuo de la cosecha y, por tanto, evitar que se vuele y lo mantenemos en el suelo, que es el objetivo que buscamos. ¿Cómo lo consiguen esto? Pues con siembra aérea a través de aviones, cosa a día de hoy aquí prácticamente imposible. Y ahora cada día más con el tema de las abonadoras tipo pulverizador, no líquidas. Las que son abonadoras neumáticas de sólido, que aquí casi creo que no hay muy pocas y cada día habrá más, pero porque conseguimos una distribución mucho más homogénea del abonado sólido. Y lo que hacen es que cuando hacen el último pase de abono, pues hacen un pase con el tema de la semilla. Bueno, aquí en España se está planteando a lo mejor, también en esos últimos pases de abono, poder entrar. Es complicado en fechas porque son muy adelantadas. También se está planteando el tema de a lo mejor siembras con tipologías de drones, pero también es algo que se tiene que desarrollar porque a día de hoy sería muy costoso hacer esas siembras con drones. Pero bueno, es casi innecesario, nos interesa hacer esas siembras antes de cosechar para que tengamos el cultivo mucho más desarrollado. Aquí otro caso de Argentina trabajando con centena y vicia, más o menos es la que más les está gustando. Separadas, tanto centena y vicia por otro, como la mezcla. Son las que más se están utilizando y productivamente, porque una cosa son las investigaciones y otra cosa son los productores. Y los productores son por las que más se están decantando. Experiencias de poner un cultivo de servicio entre un cultivo comercial de soja para ir a girasol, lo que están consiguiendo es una reducción en torno al 30% de los citosanitarios del cultivo siguiente. Sobre todo el tema de herbicidas, al tener ese suelo totalmente cubierto, lo que consigo es entre líneas de siembra tener muy buena competencia por la luz. Y ahí es donde está el retorno de la inversión del gasto en semilla, además de todo el tema de biología del suelo, en reducir insumos citosanitarios en los cultivos predecesores, tanto por competencias por malas hierbas y todo esto que estamos viendo, como por romper ciclos de enfermedades, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de un socio de Lleida, en este caso de Ramón, es un agricultor de los más pioneros en este tema de manejos. Os animo a seguirlo, ahí os he dejado la cuenta de Twitter. En este caso lo que está haciendo es el planchado del centeno para sembrar sojas y maíces. Y como os fijáis en la foto, él ha incorporado el rolofaca a su propia sembradora, de tal manera que de un pase hace todo el control. En el momento de antesis del centeno, lo plancha, lo troncha, genera la manta y sobre ello siembra. En este caso regadío por aspersión. Aquí vemos la soja totalmente cubierta en tres líneas. Esto genera una competencia tremenda para lo que es malas hierbas. También muy interesante para ahorrar cantidad de riegos y para que cuando hacemos el riego, el impacto que tiene esa gota sobre el suelo es totalmente diferente. No tenemos esas posibilidades que podemos tener de encostramientos, esa facilidad de evaporación en verano, etc. Es una simbiosis muy interesante en los regadíos. Y aquí también tenemos el mismo maíz sembrado sobre la paja de centeno. También muy interesante a manejar. Fijaros que en toda la línea de siembra no tenemos prácticamente ninguna mala hierba. En este caso el maíz cerrará muy rápido y por lo tanto el uso de herbicidas disminuye de forma muy significativa. ¿Qué conseguimos con este tipo de manejos? Muchas veces planteamos esa idea de ir a doble cosecha y estamos muchas veces en ciclos mucho más cortos, con menores producciones, con siembras deprisa corriendo y mal. Y muchas veces conseguimos ir a una cosecha de maíz de segunda, tarde y mal, y en el secadero nos penaliza muchísimo por la humedad. Todos esos números los empezamos a afinar. Pues muchas veces nos podemos ir dando cuenta que no vamos a pasar de dobles cosechas a únicamente una cosecha para el suelo y otra para el cultivo, que hay agricultores que ya se lo están planteando, pero por lo menos que vayamos a plantearnos pasos intermedios de momento. Que es que por lo menos en dos o tres años, si vamos a tres años que no pretendemos sacar seis cosechas comerciales, vayamos a dar cinco o cuatro cosechas comerciales y uno y dos cultivos de servicio para completar esas ventanas que nos quedan entre medias. De tal manera que siempre que pongamos un cultivo de verano, pues en la medida que sea posible pongámoslos de primera cosecha para que productivamente nos funcione mejor, nos penalice menos el secadero y con herramientas como las que vemos para que el cultivo comercial tenga menos usos en fitosanitarios. Que eso al final en el dinero que nos queda por hectárea es significativo. Y aquí os quería poner este ejemplo y hacer esta reflexión. Estas fotos son de Steve Groff, que ahora os pondré una foto de él. Quedaros con esta referencia de Twitter o también lo podéis buscar por diferentes sitios. Se llama Steve Groff, es uno de los referentes a nivel de Estados Unidos de los cover crops, que se llaman allí, los cultivos de servicio. Está trabajando bastante últimamente con el colectivo AMIS. Si conocéis el colectivo AMIS, por creencias, por ideología, por como lo llamemos, es un colectivo que renuncia a los avances en lo que es desarrollo tecnológico, motores de combustión, etc. Por lo tanto, producen con tracción animal. Si os fijáis en estas imágenes que os pongo, pues están trabajando con tracción animal, pero están haciendo agricultura de conservación. Están asesorándose con este asesor que os comento y a través de intercambios de experiencias de los colectivos AMIS, pues en este caso, si no me falla la vista, lechugas hechas sobre un cultivo o sobre un residuo de paja, sembradas con una trasplantadora, pero en manejos de siembra directa. La reflexión que quería hacer es que muchas veces se plantea, o se ve como estos colectivos, como por elección propia, como que están retrasados tecnológicamente, como que nosotros somos los pioneros porque tenemos tractores de primer nivel que van solos y todo esto, que la reflexión no se plantea retroceder, que gracias a Dios tenemos tractores y no estamos en la tracción animal. No se plantea retroceder a nuestros abuelos que tenían que trabajar con burros. Cada uno elige, ¿no? Pero yo soy de la idea de vamos a trabajar con tractores. Pero es que muchas veces en donde tenemos tractores y tractores de altas potencias, nos hemos olvidado de lo que vemos aquí, que es el suelo. Y nos tiene que venir un colectivo que se califica como no tecnológico para ponernos en esa metáfora, en esa propia realidad, es decir, no, están trabajando mejor el suelo un colectivo que, por decir así, está trabajando en los años 1850 que muchos de los agricultores mundiales que tienen la mejor tecnología a su alcance. Pero, en cambio, van con un trato autónomo, pero no son capaces de pararse a pensar qué está ocurriendo en su suelo. Y esto nos pone en la reflexión de, y es hacia dónde vamos muchas veces con la agricultura de precisión, que tendremos un montón de datos y sabremos todo de nuestro suelo, que cada metro cuadrado lo que está produciendo, pero, en cambio, no estaremos conservándolo. Y eso es, desde mi punto de vista, un problema. Es tan importante el desarrollo de la agricultura de precisión y totalmente necesario como el desarrollo de la agricultura de conservación las dos unidas para conservar el suelo, porque si no tenemos un medio donde producir, no tenemos nada que cuantificar y corregir. Yo eso, por lo menos, como técnico lo tengo claro e intento transmitirlo. Es tan importante el desarrollo tecnológico como el qué. Y aquí nos pone muy claro la tesitura, que los tractores es una herramienta de nuestra explotación, pero lo importante en nuestra producción agrícola es el suelo, porque es sobre lo que en cultivos extensivos vamos a producir. Y, por supuesto, el tractor es una herramienta fundamental en las explotaciones del siglo XXI. Pero quería poner esta comparación para que veamos que muchas veces planteamos que colectivos que se supone que están hiperretrasados, en ciertos planteamientos van muy por delante de muchos agricultores que tienen un tractor de 300 caballos con autoguidad. Entonces, que a veces hay que reflexionar las cosas. Aquí tenemos otro ejemplo de cultivos de servicio en regadío, pero en hortícolas. Que muchas veces en hortícolas se plantean muchas incompatibilidades con agricultura y conservación, pero hay ciertas plantas hortícolas, como ahora veremos, que pueden encajar muy bien. Esta persona es Ernest Mas, no es la persona de la foto, es otra persona. La podéis encontrar en Twitter por Berskampfried. Y este es, aun siendo hortícolas, yo lo considero uno de los referentes, de cómo aplicar los manejos de agricultura de conservación y cuidar el suelo a otro tipo de manejos. Aquí estáis viendo una cobertura con crotalaria juncea, con el tamaño enorme que hace, con pase de rolofaca totalmente planchado. Y sobre eso, lo que pretende es, tira los tubos de riego a goteo y trasplanta todas las hortícolas que le interesen. En este caso tenemos coles, coliflores, hinojos, si no recuerdo mal, también calabacines, se dedica a todo el tema de hortícolas. ¿Cuáles son muchos de sus objetivos? Uno de ellos, tener un suelo cada vez más vivo, tener un suelo con mejora de fertilidad biológica. Pero otro, el principal, por lo que empezó todo esto, tal como cuentan sus redes, era por reducir el uso de acolchados plásticos, para evitar el control de malas hierbas. En lugar de hacer esto, tenemos aquí un acolchado natural, pero encima un acolchado natural que se biodegrada y alimenta mi suelo. Lo que tengo que hacer es trabajarlo. La gente de hortícolas, pues muchas veces, si hay alguien de hortícolas, sabrá que muchas veces los campos no tienen ninguna planta. Puntualmente se van a producir X plantas de hortícolas y el resto del año lo tenemos vacío. Pues el resto del año desarrollemos cultivos de servicio útiles que vayamos a planchar para luego que nos den beneficios a nuestros cultivos comerciales, que en este caso son hortícolas. Pero que veamos casos diferentes también en otros gremios. Y ya por terminar esto, y ahora entramos en la ronda de preguntas, en la agricultura de conservación en general y sobre todo los cultivos de servicio, y yo siempre considero, y un poco al hilo de la foto que tenemos aquí, es cuál es tu mentor para los cultivos de servicio o para la agricultura de conservación. Es muy importante tener gente de referencia, gente con largo recorrido. En este caso, aquí os he puesto varios de los mentores como técnico y además de todos los que hemos visto todas esas referencias de Twitter, de Instagram o de cualquier red social, os animo a seguir todos. Pues aquí son varios de los mentores que me han servido parte del conocimiento que he intentado trasladar en estos días. Aquí tenéis a Frederick Thomas, referente de la agricultura de conservación francesa, redactor de la revista TCS, Técnicas Culturales Simplificadas, que os animo a leer porque aporta mucha información técnica. Steve Groff, que es referente a nivel de Estados Unidos de los cultivos de cobertura. Tenemos aquí otro, considero bastante referente en lo que es cultivos de servicio, que es Gervasio Piñeiro. A nivel de Argentina es uno de los pioneros en la investigación de todo este tema y del enfoque que deben tener los cultivos de servicio. Y ya más a nivel más cercano, pues tres personas que considero que a mí me han aportado mucho y muchos de los que sois socios las conocéis, que es Luis Miguel Arregui, con su cuenta de agrosistemas en Twitter, es una cuenta muy divulgativa que animo a todo el mundo a seguir porque aporta mucho. Es profesor de la Universidad de Agricultor y siempre está en Agracom, siempre que se les ha pedido algo siempre ha estado para divulgar y aportar cosas. Es una persona que tiene mucho que decir en la agricultura de conservación y que se está convirtiendo en uno de los referentes nacionales en conocimiento de la agricultura de conservación. A nivel local, aquí tenemos un socio no tan conocido pero los de Agracom lo conocemos mucho que es Francisco Jasso de aquí de la zona de Zaragoza que es el que me enseñó cómo se manejaba en todo el tema de las cubiertas de verano. Lleva 20 años de agricultura de conservación y muchas de las fotos que habéis visto de Franper son referencias de fotos suyas y es un agricultor con un largo recorrido y que aporta muchísimo conocimiento a la asociación igual que muchos otros socios. Y por último pues un técnico de Apresip que es movido y ha querido venir a Aragón que es Lucas Andreoni que también os animo a seguir en redes pues que está trabajando muchísimo en Argentina con los cultivos de servicio con el tema de polinizadores con los llamados hoteles de insectos que no hemos visto todo eso que son cosas diferentes y nuevas pues lo están intentando trabajar dentro de Apresip para que los productores argentinos cada día lo apliquen más y es una persona muy llevada al intercambio de experiencias que es muy interesante. Aquí he puesto algunos de los nombres que os animo a seguir en redes pero todos los que habéis visto las referencias seguirlos y cualquier persona que tenga cosas que aportar a la agricultura de conservación pues al final todos sumamos y todos aportamos. Por terminar ya un poco todos estos días que lo importante es trabajar dentro de estos cuatro conceptos que hemos hablado el no laboreo la cobertura la rotación y el concepto de tener siempre plantas vivas que hemos visto hoy que tenemos que plantear soluciones dentro de todos los teniendo en cuenta todos los factores del sistema dentro de de esa idea de agricultura de conservación pues encajar las soluciones para soluciones que tengan en cuenta el suelo la sanidad vegetal los cultivos las malas hierbas el agua y al final y al cabo también la rentabilidad porque sin rentabilidad agrarian las soluciones no son factibles eso es importante y ya a modo de conclusión que al final esto se trata de un cambio de sistema un cambio de paradigma un cambio de chip un reseteo en muchas ocasiones un borrado y empecemos otra vez a aprender agricultura en muchas de las ocasiones es literalmente eso que como hemos indicado la rotación de cultivos tiene que ser sí o sí la base porque si no hay rotación de cultivo los problemas cada día van a ser mayores y la rentabilidad va a ser menor lo vimos el tercer día y creo que eso quedó muy claro marcaros objetivos a 5 o 10 años de qué queréis conseguir en vuestras parcelas en mejora de propiedades de suelo de cobertura etcétera la formación es fundamental en ponencias como hemos estado aquí en perteneciendo asociaciones con agricultores de referencia como sea y sobre todo hay otro punto que es la paciencia y ser paciente no paciente venga voy a esperar resultados a largo plazo sino que muchas veces hay que esta es una recomendación de los viejos roqueros de la agricultura de conservación que es cuando vayas a hacer las cosas piénsatelo dos veces porque una vez hechas no hay nada que hacer esto ocurre para tratamientos fitosanitarios ocurre para momentos de siembra ocurre para hacer ciertas labores pensando que no hay soluciones cuando a veces hay que intentar buscar otras soluciones antes de recurrir a ciertos laboreos etc que muchas veces todos tus vecinos están sembrando y por tu tipología de problemas que tienes tienes que retrasar tu siembra que esto no se trata de ver el trator del vecino empezar a sembrar y yo voy detrás no, no cada uno tiene que conocer qué ocurre su explotación y adaptarte y todo eso es el concepto de ser paciente saber muchas veces cuesta estar en casa con el el culo en la silla cuando ves que todos tus compañeros del sector están trabajando pues muchas veces hay que hacer eso también lo mismo cuando el suelo está hablando cuando todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y la mejor recomendación que les damos siempre a los agricultores es tienes que ser paciente en ciertos momentos un trabajo en lugar de ir dos pasos para adelante vas 15 para atrás y eso es importante interiorizarlo nada aquí os dejo los datos de la asociación redes sociales si nos buscáis en cualquier red social nos encontraréis la página web el teléfono y el email cualquier persona nos puede contactar a través de cualquiera de estas vías y por último ya pasando un poco a poner en valor a la asociación hemos estado estos cuatro días al principio os explicamos un poco que hacíamos en la asociación pues sobre todo tenemos una filosofía que es que y esta foto lo traslada mucho que es juntos aprendemos más si estás haciendo agricultura de conservación de tus explotaciones te animamos a formar parte de grupos como la asociación donde ya somos más de 250 agricultores y en el intercambio de experiencias que es donde se ha nutrido toda la información que se ha generado estos cuatro días es donde entre todos podemos aportar cosas y los socios de Agaracón tienen esa idea de trabajar colectivamente por generar información que aprovechen el resto de agricultores la cuota de la asociación son 130 euros al año es un coste no muy alto yo siempre lo comparo en dos cifras son traducidos en 180 litros de gasolio o 750 kilos de cebada es decir no es un gasto es invertir en conocimiento y en experiencias y ese conocimiento que vas a adherir a adquirir te va a ayudar no solo a retornar la inversión de la cuota de socios sino mucho más no nos quedemos en que solo es un gasto que tenga una cuota ahí sino que el estar dentro de la asociación el tener unos asesores de referencia con los que trabajas con confianza pues vas a tener ahí un sitio donde a través de ese conocimiento puedas ahorrar costes y mejorar también tus producciones corrigiendo cosas por lo tanto animamos a cualquier persona que haga siembra directa sea de Aragón o fuera de Aragón porque ahora gracias a las nuevas tecnologías como visteis en el mapa tenemos socios ya casi por media España pues que contate con nosotros que rellene el formulario que les pasaremos si tienen interés en la asociación y que conozcan más de cerca la asociación y que valoren el asociarse yo sin más ya os dejo de dar la chapa agradecer estos cuatro días han sido unos días de mucho de mucho trajín de mucho jaleo nos ha costado mucho generar todo este contenido de 12 horas pero estamos muy satisfechos por todo el contenido que se ha generado y por el interés que ha habido por lo tanto yo ya dejo de hacer presentación pasamos a responder preguntas y Nieves abre los micros y haremos lo que hacemos todos los días sí que os pediré que activemos las cámaras la gran medida de las personas que estamos hoy para hacer la captura de pantalla para la justificación y ya si os queréis nos podemos quedar con las cámaras abiertas con modo foro debate y podemos comentar el tema de ovino podemos comentar más cosas y todas las preguntas que tenéis sobre todo lo que hemos comentado hoy o cualquier otro día para cerrar este ciclo formativo pues ahora Nieves cuando abra un buen número las cámaras hace la captura de pantalla para guardarla para para la administración pues no sé si hay preguntas animo a la gente que lance preguntas por el chat por el micro y si no podemos empezar a debatir José María sobre sobre pastoreo que yo encantado de empezar por cualquier sitio si hubiera alguna pregunta empezamos a debatir por otro punto pero si no te quería comentar también el tema de con el tema del pastoreo y lo que hablábamos del charpulín yo hablo de nosotros como si la explotación fuera mía pero yo trabajo ahí hace muchos años ya nosotros y el tema de la compactación por ejemplo porque nosotros también dependemos de sacar no cuando nosotros queremos muchas veces sino cuando la balsa nos obliga a sacar entonces sacamos en blando en duro en verde en seco sacamos las cuatro estaciones del año y por ejemplo la balsa tiene una capacidad de 6 mililitros y cuando hay problemas de lluvias pues se llena por escorrentías se nos llena y tenemos que sacar entonces entramos muchas veces en blando a tirar entonces claro el tema de la compactación y con las ovejas también te dejan el suelo como una carretera entonces claro tratar de convencer a alguien de la explotación de que se nos haremos indirecta o de no tocar el suelo cuando hay problemas de compactación enormes pero te hablo de enormes de llegar a atascar y tener que sacar el camión con una excavadora es que es complicado cambiar ese paradigma de no labrar y luego es que todos los vecinos aquí yo no estoy hablando desde Alcoriza bajo Aragón y secado muy poco por aquí sí, sí, sí lo conozco qué te iba a decir así que no hemos echado ni un surco y medio tenemos todo todavía por la PAC la PAC ya imagino que habrá hecho ya la PAC pero no sé cómo la habrá hecho entonces claro cómo le explico yo o cómo le hago entender que la evolución yo creo que es la siembra directa vaya en ese punto por todo lo que has comentado y sobre todo la idea de la transición hacia siembra directa hay que tener en cuenta como hemos comentado lo que son barbechos de cultivo de servicio espontáneo el barbecho químico es una de las mejores herramientas para arrancar es decir esos barbechos que tú aún no has labrado que no soy experto en laboreo pero que puede ser que estéis ya en condiciones tardías para hacer un buen laboreo que os van a salir terrones dependiendo las condiciones y demás pues una de las buenas opciones es plantear no sé cuántas entidades tenéis pero hacer un tratamiento fitosanitario antes de que semillen las malas hierbas y secar todo eso claro partimos de que no tenemos aquí no hemos tratado con fitosanitarios nunca porque como la mayoría de agricultores son ganaderos o sea tú siembras y si como el grano que se coge en la cooperativa para piensos pues muchas veces pues el peso específico entre más que buscas mejor para ti pero que muchas veces es como te aprovechan para el ganado aquí no hemos sulfatado para la madre llevas nunca es decir que te refieres que hay que pagar para hacer el tratamiento para hacer el tratamiento porque partimos de lo que estamos haciendo la boleta convencional pues labrar en seco tarde, mal y nunca que le digo que siempre vamos tarde para todo por el tema de guardar para el ganado vale en ese punto para que comentarte una explicación rápida seguida y que todo el mundo no se entienda ahí tienes que elegir me refiero si me decanto por este sistema tengo que tener claro cómo funciona el sistema por lo tanto qué herramientas vas a necesitar vas a necesitar una pulverizadora y una sembradora la pulverizadora si no la tienes tendrás que buscar un trabajo a terceros que te haga el servicio por hectáreas que alrededor seguro que vas a encontrar gente que te lo haga con un precio más o menos competitivo después la sembradora tiene la opción que si no lo tienes sembradora tiene la opción de contratar el servicio o ir a empresas de alquiler de sembradoras tienes las dos opciones de elegir entonces ya teniendo en cuenta que tú vas a tener esas dos herramientas en tu explotación alquiladas o compradas ahora ya pongamos en una situación general la forma de trabajar en este caso tú tienes pastoreo perdón tienes ovin por lo tanto hay que aprovechar esos pastos qué es lo que haríamos en esa idea de explotación global de ganado más cereales extensivos es que si quieres ahora y vosotros alcoholís es una zona árida pero es un poquito más fresca que lo que es el valle del Ebro estos días si tienes bastante cantidad de residuo espontáneo que lo podéis pastorear y aprovechar pero ya rápidamente dejéis de pastorearlo para que vuelva a rebrotar y a los pocos días antes de que las primeras hierbas empiecen a tirar la semilla lo tratarás y con ese tratamiento como os he hablado secarás todo y controlarás todas las semillas sin hacer ningún laboreo habiendo aprovechado con el ganado dejando unos días de reposo una, dos, tres semanas para recuperar y volver a tratar si te has echado tiempo encima pues seguramente tengas que renunciar al laboreo para que trates la planta porque si las pastoreas y no tenemos hojas pues puede ser que no podamos matar esas hierbas luego esas parcelas durante el verano haremos un manejo de lo que es espontánea de verano de capitanes y demás para que no haga volumen si estáis iniciando pues todo lo que hemos hablado de espontáneas de verano ya es para la gente que tiene otro cambio de chip si tu jefe en esto no está muy metido pues mejor que no le salgan excesivamente muchas porque se va a poner muy muy nervioso pues más o menos este año se quedó un lote sin sembrar de unas 30 hectáreas y se rastrojó con el chisel y se rastrojó ya por tercer año porque como tenemos el pulín por castigo pues rastrojamos lo que podemos si viene el año bueno rastrojamos y no se sembró por temas de COVID y historia y ahora hay una renacida en la parcela que es extraordinario parece una pradera o sea está mejor que la cebada de mi vecino en cuanto a que es un cultivo que parece una pradera que es que están las renacidas ahí un día y otro también del alimento que lleva la tierra claro vale entonces ahí haz ahora el aprovechamiento ganadero en esa parcela y llega un momento déjala que se recupere la tratan las secas y controlas todas las malas hierbas y los rizos casos de purines lo hablemos el día de la fertilización que por la cara me suena que estuviste también es muy importante y ahí falla el diseño de las granjas las granjas tienen que tener capacidad para mucho más de los días que tiene porque lo importante no es es decir el condicionante no tiene que decir la balsa está llena hay que sacar no tenemos que aplicar el purín cuando los cultivos lo necesitan porque es un abono y si no eso está claro nosotros cobramos también por el servicio entonces claro eso está claro pero hay que tiene que haber una buena planificación por todas las partes sobre todo cuando el agricultor es el mismo que el productor pues ya diseña las granjas de otra manera cuando son cosas desconectadas pues surgen estos problemas pero estoy empezando a tirar en fondo con la predicción de que vamos a labrar o no vamos a labrar ahora por ejemplo ha llovido 35-40 litros que ahora vendría bueno para labrar pero yo no sé ahora mismo si vamos a labrar o no yo estoy empezando a tirar en fondo pues aquí luego cada uno se adapta pero mi opinión no sé si estáis en zonas vulnerables si estáis en zonas vulnerables no se puede hacer no se debería hacer ¿por qué? porque el purín que estás aplicando ahora todo ese nitrógeno buena parte de él no lo vas a tener disponible en octubre para cuando esté el cultivo los rastrojos están de espontáneo pero estagerado o sea que no está el suelo complicado pero a lo que vamos que aún puedes jugar con el juego de abonar esos espontáneos para que generen cobertura pero la recomendación es que vayas al fondo y luego haber sacado a los cultivos en cobertera en enero y febrero para aplicar en cobertera también pero hay que hacer un buen diseño del purín para aplicarlo bien porque si no vamos a tener que entrar en malas condiciones pegaremos pateadas y irá todo a mal y luego a largo plazo lo que se va viendo en los sueros es que los sueros soportan mucho mejor los pesos por lo tanto vas a hacer mucha menos rodada con las cubas pero los primeros años hay que tener mucho cuidado porque generaremos unas pateadas tremendas y esas compactaciones son muy complicadas de revertir a través de raíces tenemos que hacer labores verticales pero aquí en este caso José María por no irnos mucho del tema te animo a que te acerques a la asociación a tu jefe que al final es quien tiene el mando de decir si voy o no voy a este sistema se informe sobre el tema y sobre todo sea dentro de la asociación o dentro de cualquier agricultor que te pueda asesorar en el tema que sepa de qué va el tema y cómo funciona el sistema para no alargarnos mucho esto en el tema esto es un cambio de sistema que no funcionan las recetas antiguas hay que cambiar las recetas las recetas no son difíciles pero son recetas diferentes vale por aprovechar que no sea un monotema pues seguro que a lo mejor alguien tiene más preguntas a ver por el chat animo a la gente a participar que si no parece esto un monólogo de un humorista espero que haya sido útil por lo menos el curso y que que hayáis aprendido cosas o por lo menos intentamos transmitir ese enfoque de cómo valorar el tema y aprovechando ya que quien habla te voy a hacer la palabra Pascual como presidente de Agracón ya que tenemos el presidente que Pascual pueda decir unas palabras al resto ya que tenemos aquí el presidente de la asociación muy buenas tardes a todos en primer lugar agradeceros nuestra asistencia y relevar un poco a Carlos que la verdad es que se está dando aquí una gran paliza de tres horas que además en este caso como ya nos vamos más allá de nuestras fronteras autónomas ayer tenía otro curso en Valladolid y la verdad es que como podéis comprobar es una maravilla escucharlo y ver la capacidad de trabajo que tiene bueno pues simplemente agradeceros vuestra asistencia que espero que os haya gustado y que a los que no sois socios pues os pique la curiosidad por ser asociados de nuestra asociación que habéis visto lo que supone en coste económico que en magnitudes agrícolas es ridículo y bueno que estamos a vuestra disposición y somos capaces de solucionar la mayoría de los problemas que se suscitan cuando uno entra en esta nueva céntrica de agricultura de conservación gracias ya aquí una pregunta de Raúl por el chat comenta como como afrontar la compactación en la zona del valle del jalón para los que no sé desde aquí de Aragón lo que sería valle del Ebro zona zona semiárida con 300 litros al año y bajas producciones en ese caso Raúl te comento aquí la idea es trabajar con varias frentes uno de ellos generar cobertura generar cobertura con el residuo de la paja eso en cierta medida es complicado es trabajo a largo plazo porque las producciones son bajas es complicado llegar a una producción de referencia de 2.500 3.000 kilos que ya empezamos a dejar cierta paja es complicado la recomendación es por la experiencia que tenemos es que aunque tengas pocas producciones si tienes sembradora de disco no sé si es el caso te recomiendo segar alto en la medida que sea posible porque ese sombreo en verano casi es mejor que casi la cobertura que te genera raro de suelo es mejor tener la paja alta por el propio sombreo a la hora de que el suelo se quede menos preto que tener la paja totalmente tumbada por un poco la experiencia que vemos esa por una línea por otra línea es fundamental evitar las compactaciones es decir manejar muy bien el posible pastoreo no es incompatible pero se debe manejar bien manejar muy bien sobre todo lo que es aplicación de purines que es el peso que más peso vamos a generar en la parcela y siempre que haga labores con mucho cuidado todo que yo me evite no lo voy a tener que corregir y por último si tienes sembradora de disco yo te animaría a potenciar todo el tema de los cultivos de servicios espontáneos de verano con la flora de verano es la mejor herramienta que vas a tener para meter raíces en ese suelo y seguir generando más cobertura vamos a trabajar en las dos líneas por un lado generamos cobertura aérea para generar más cubiertas sobre el suelo por otro lado metemos raíces y todo eso sumado iremos aportando beneficios y por tercer punto si es posible te animaría a potenciar el aporte de materia orgánica a través de enmiendas orgánicas como purines posibles lodos o estiércoles porque a medida que incrementamos el nivel de materia orgánica tenemos una mejor estructura y una mejor porosidad por lo tanto una mejor reducimos la posible compactación esas serían las tres líneas de trabajo para todo este tema pero no es nada nada fácil sobre todo porque es un sitio complicado es un trabajo a largo plazo y se trata de ir trabajando poco a poco para revertir ese tema no sé si Raúl te he respondido a la pregunta y te he marcado un poco las líneas sí más o menos sí gracias vale Nieves no sé si hay alguna pregunta más que ha llegado a ti o no sé si alguien más se quiere animar a participar a preguntar y si no hay más preguntas pues nada agradecer a todos nos queda un curso de cubiertas vegetales enleñosos que haremos seguramente a la vuelta de verano que en redes sociales lo veréis y si estáis en contacto con la asociación os llegará a través del whatsapp os animo a apuntaros y nada todas las grabaciones se subirán a youtube y las podréis ver cuando queráis así que si no hay más preguntas lo dejamos aquí y muchas gracias ah bueno hay una pregunta aquí de de florentino que habla de sustituir el abono de fondo por pellet florentino por podrías abrir el micro y un poco marcarme un poco más caracterizar un poco más la pregunta para saber qué tipo de pellet te refieres y saber un poco más sobre lo que buscas con esa sustitución no sé si no puede abrirlo bueno si se refiere ya estoy haciendo suposiciones pero si se refiere a un pellet por decir así un pellet comercial orgánico pues al final siempre que sepamos la riqueza y estamos aportando cantidad de nutrientes pues en los planes de abonado podemos hacerlos en aportes minerales o en aportes de enmiendas orgánicas sean elaboradas por nosotros mismos o sean compradas a una empresa comercializadora de esas enmiendas orgánicas en este caso al ser pelletizadas pues una de las cosas positivas que tienen es que la distribución es mucho más homogénea y de esa manera conseguimos una mejor distribución luego ya hay el coste habrá que evaluar seguramente si llegas a acuerdos con ganaderos y lo compostas tú te saldrá mejor de precio si lo vas a comprar a empresas terceras pelletizadas pues ya te puede subir un poco el precio pero bueno eso es ir comparando ir viendo mientras aportes mientras aportes nutrientes mientras aportes nutrientes se puede sustituir cualquier abonado por otro en fondo pues lo dejaremos Nieves pues termina tú y ya lo dejamos hoy aquí no te se escucha vale que comentaba Nieves eso que ahora os mandaremos las encuestas de la jornada la de hoy que agradecer si las podéis rellenar solo era eso vale así que nada lo dejamos ya por aquí muchas gracias a todos un saludo adiós un saludo Gracias por ver el video.